Nuestra vida es un viaje de ida, cuyo destino final y eterno es la patria celestial. Este viaje muchas veces es placentero, algunas veces peligroso, otras veces incierto y no faltan los tramos tristes. Gracias a Dios que no viajamos solos. Jesús, alguien prometió estar con nosotros todo el viaje y es nada menos que el que dijo, todo poder me he dado en el cielo y en la tierra. Él es Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores, con Él podemos viajar confiados. Soy peregrino y andando por la vida, humbre es muy alta, suelo atravesar. Mi alma contenta, con fe y agradecida, canta alabanzas al Padre Celestial. El cielo limpio, sin nube de tormenta, reina la calma y canto sin cesar. Más de repente, el cielo se oscurece y se entorpece mi alegre caminar. Y en la angustia de mi alma aclamo, Señor Jesús, te ruego auxíliame. Siento al instante una fuerte mano y su presencia fortalece mi fe. Más de repente, el cielo limpio, sin nube de tormenta, reina la calma y su presencia fortalece mi fe. Y en la angustia de mi alma aclamo, Señor Jesús, te ruego auxíliame. Siento al instante una fuerte mano y su presencia fortalece mi fe. Es que Jesús promete estar conmigo, todos los días sin ninguno fallar. Él no depende de las circunstancias, está conmigo, me vaya bien o mal.